Llegó Sebastián Molina, Arjona. Buen día, Sebastián, ¿cómo andás? Buen día. ¿Todo bien, todo en orden? Bien, todo bien, todo en orden. ¿Vos sos el verdadero? No, no, no. Pero lo hacés espectacular, cantás pero muy, muy bien. Un simple fanático que puede expresar lo que le pasa cuando escucha las canciones, nada más. Muy bien, ¿vos sos fanático desde siempre? ¿Hiciste cuántos años hace que haces los tributos a Arjona? Y ahora hace cuatro años. ¿Cuatro años? Y ¿dónde se te ve por todos lados, no? Sí, ahora vamos a estar en Concordia, Entre Ríos. La semana pasada estuvimos en Entre Ríos también. Bueno, muy bien. Bueno, por ahí. Bueno, llévanos ahí, volvemos con Arjona. Bienvenido, Sebastián Molina, a cantar. Vamos. Gracias por invitarme. ¿Puede o no? ¿Puede? Ah, venga, venga. Para, bueno, para. Señora de las cuatro décadas Y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual Esa fuerza volcánica de su mirada ¿No es cierto? Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Que detrás de esos hilos de plata Y esos labios tan sensual Y solo usted lo sabe Un besito, Tano Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque note usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que si tú hace mucho más De veinte Note más Y de repente Que sucede la amalgama perfecta En tu experiencia y juventud Aplauso para eso Señora de las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escote Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Señora Señora de las cuatro décadas Me hiciste en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantitos encima Deja marcas por donde caminan Que las endueña de cualquier lugar Dice Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque note usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que si tú hace mucho más De veinte No te lo así de repente Que sucede la amalgama perfecta Esta experiencia y juventud Como sueño con usted Andrea Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted Eso que tengo que hacer Andrea Para ver si se enamora Desde quince años Menos Veintiséis Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años